Libertad sin arrepentimiento. Luego de haber purgado 25 años de prisión, Marixa Garrido Leca, condenada por haber escondido al genocida Abimael Guzmán y a la cúpula senderista en su domicilio, fue liberada. ICN Cadena Noticias salió a las calles a recoger la opinión de los huancayinos. La salida de Marixa Garrido Leca. ¿Qué opinan los ciudadanos de a pie de Huancayo? Información por supuesto para ICN Cadena Noticias de la salida de esta terrorista porque que otro nombre se le puede decir, no hay otro nombre, ex bailarina, pero también son derechos ciudadanos que ha adquirido, ha pagado ya sus, digamos, sus delitos que ha cometido en aquellas épocas. ¿Qué opina usted sobre la salida de Marixa Garrido Leca? No, no puede. Los titulares están ahí, alerta por libertad de terroristas. ¿Qué opina usted? Ya cumplió su sentencia, pero es lo único. ¿Usted cree que esta persona ha cambiado? ¿Cree usted que ha cambiado después de 25 años? Sí puede haber cambiado, puede haber cambiado, ya ahora ya no se vea, pero la gente ya no se deja dominar por eso. Algunos opinan que ya cumplió su condena y merece su salida de prisión. A mí ya era el momento para que salga, ya era el momento y ya pues ya está libre pues y la gente, pero los autores, los señores, los gobiernos, tienen bastante cuidado, van a dar vigilancia, que vigilancia van a dar. Sin embargo, para otros de los ciudadanos, este nuevo capítulo de la historia del Perú los pone en alerta con el temor del rebrote del terrorismo en nuestro país. No debe de salir, no debe de salir porque ha hecho tanto daño al país. Ha sido su guardaespalda del que está preso. ¿Qué podemos esperar si ella en sus últimas declaraciones manifiesta de que, o sea, ni siquiera se muestra arrepentida? ¿Qué podemos esperar los peruanos? Bueno, se espera de que sigan ellos haciendo mal, haciendo daño al país, a la humanidad. Bueno, creo que es una fecha un poco mal para nuestra sociedad y nosotros, porque sabemos muy bien que ella es parte de un grupo muy asesino que ha hecho mucho daño al Perú, especialmente al pueblo peruano, a los campesinos, que ellos pagaron de repente de esa lucha interna que hubo, que hasta ahora no podemos olvidarnos de eso. Los consultados refieren que no existe arrepentimiento de Marixa Garridoleca y este sentimiento perjudicaría a los peruanos, ya que no solo ella es liberada, sino Marta Huatay, otra terrorista, saldrá en libertad el próximo 15 de octubre. ¿De quién? Marixa Garridoleca. Le aplaudo, estoy contenta. ¿Contento, señor? ¿Y usted sabe quién es ella? Señoritas, ¿qué opinan ustedes sobre la salida de Marixa Garridoleca? Ay, no, ahorita no puedo hablar, lindita acá ella. ¿Sabes quién es Marixa Garridoleca? Sí, pero no puedo hablar. Esta fecha no solo remueve el dolor, también se recuerda que se cumplen 25 años de la captura del siglo en 1992 de Abimael Guzmán, Eleni Perraguirre y otros senderistas.